Hola, soy Claudia López. Bienvenidos a la entrevista de la semana desde UANTOF TV. Hoy nos acompaña Nicolás Ponce Díaz y Pablo Camos Galleguillo, se dicen académicos del Observatorio de Educación de la Facultad de Educación de nuestra Universidad. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Hoy día vamos a estar hablando sobre un libro que editó el Observatorio sobre la educación en la región y quisiera que comenzáramos hablando sobre eso. ¿Cómo se gestó esta idea, Nicolás? Sí. Bueno, esta idea se gesta en mitad del 2016, más o menos, como en mayo del 2016. Dejar en claro que este libro obedece a uno de los productos del proyecto Observatorio que son, que es un proyecto FIC del 2014. Y parte con la idea de visibilizar y hacer un zoom a la región respecto de tres elementos que son importantes, que aparecen ahí en el libro, que tiene que ver con los establecimientos, profesores y estudiantes de la región. De ahí parte, junto con Pablo, que prestamos en ese momento servicios al observatorio, después pasamos a dirigirlo, para poder armar un poquito lo que era el sistema educativo, visibilizar un poquito algunos elementos que eran importantes. Así que desde ahí nace esta iniciativa de armar un libro. En principio, habíamos pensado en que podía ser un anuario estadístico, después empezó a mutar a un libro con un marco teórico que sustentara los datos que íbamos a entregar en el texto. Así que al final quedó como un libro con un marco teórico que hace una alusión al marco regulatorio del sistema educativo, una bajada al sistema educativo regional y después la descripción de sus principales actores. Pablo, ¿cuánto tiempo tomó realizar los estudios que están contenidos en este tomo? Sí, el tiempo que tomó, la verdad, fluctuó. Desde una primera instancia, el informe pretendía ser algo mucho más extenso, porque teníamos pensado junto con Nicolás y junto con Gabriel Álvarez, que también es autor de este libro, en incorporar variables como el aprendizaje, tomando variables del CIMSE, por ejemplo, que siempre están comentados cuando vienen los resultados y los colegios lo toman como referencia para sus planes de mejora, etc. También habíamos pensado otras variables que tenían que ver con la evaluación docente, trabajarla quizás mucho más en profundidad, pero al final consideramos que en una primera instancia las entregas iban a ser con un nivel de profundidad que permitiera radiografiar bien la región. Al final nos quedamos en esta descripción de tres variables que plantea Nicolás, que es a nivel de profesores, a nivel de estudiantes y a nivel de establecimiento educativo de la región, fundamentado desde un marco teórico y dentro de ese marco teórico los lineamientos de la reforma educacional actual. Entonces la idea de este libro al final subraya estas características que tiene el sistema educativo de la región, pero también en clave de reforma, o sea, los datos, qué nos dicen y cómo estamos preparados para afrontar todos los cambios que en estos momentos se están cimentando y que van a ordenar el sistema educativo hacia el futuro. Cómo son los cambios de la educación subvencionada y de un tema que ha sido como muy candente acá, específicamente en la ciudad de Antofagasta. Sí, bueno, son algunos de los elementos que pretende abarcar el libro, desde la descripción de sus datos, tomar decisiones en política pública, en política educativa respecto de lo que ocurre también acá en la segunda región. ¿Algún dato que haya arrojado esta investigación que sea relevante, que podamos destacar, ya sea positivo o negativo? Yo creo que hay datos, por ejemplo, en la variable profesores, que nos reafirman esta necesidad de la reforma educativa de entregar mayor tiempo a los profesores, por ejemplo, para que ellos puedan preparar sus clases, puedan planificar, puedan diseñar estrategias evaluativas acorde a las necesidades de su contexto, de sus grupos de alumnos, de sus grupos de niños y niñas. Entonces, efectivamente, estos datos aparecen en este informe. Cómo están nuestros profesores, por ejemplo, en torno a las horas que hacen clases y a las horas que dedican su tiempo, por ejemplo, para ordenar, planificar, crear, investigar, etc. ¿Y cómo están? ¿Cómo están los profesores? Dentro de lo que plantea Pablo, efectivamente, los profesores tienen alrededor de 30 horas destinados al aula. O sea, hay alrededor de 5 horas y fracción que destinan a lo que es planificación u otro tipo de actividad. Hay una sobrecarga del profesor en el trabajo netamente en el aula. Y eso es alarmante. No son datos que sean novedosos. Eso ya se ha discutido desde hace rato. Empezar a trabajar un poquito, que los profesores tengan mayores y más espacios para poder realizar otro tipo de actividades que vayan en función de aumentar o elevar los aprendizajes de los estudiantes. Pero, por lo menos, pudimos visibilizarlo a nivel de la segunda región, que para nosotros es importante. Se habla siempre de cifras nacionales y queríamos aterrizar lo que pasa acá en la región de Andalucía. ¿Y cómo se podrían aplicar estos resultados específicamente de los profesores? Como a nivel de colegio, profesor y a nivel de ministerio. ¿Este documento llega en alguna instancia a ser escuchado, a ser leído? Sí, claramente son elementos que lo hemos estado discutiendo dentro del sistema escolar con colegas de las diferentes modalidades, tanto de la enseñanza básica, como de la enseñanza media, como de la educación de jóvenes y adultos, que también es una modalidad que intentamos visibilizar en este libro. Al final del libro, en la DEMDA, aparece la educación de jóvenes y adultos. Estos colegios que efectivamente trabajan por la noche, aquellos colegios CEIA, por ejemplo, que trabajan durante el día enfocados efectivamente a jóvenes mayores de 15 años y adultos que están en diferentes etapas formativas o quieren nivelar sus estudios. Yo creo que este libro impacta en esa reflexión que tenemos como región, específicamente, y también en el rol que tiene la universidad en esa región, dentro del contexto en el cual estamos insertos. Yo creo que ahí hay un tema súper relevante, también a nivel de establecimiento, cómo está distribuido a nivel regional. Hay una aproximación pequeña en este contexto, que es un poco la introducción al informe que viene a futuro, que es el de los aprendizajes. Y podemos ya empezar a discutir, por ejemplo, por qué en la provincia de Loa existen mejores resultados CINCE, por ejemplo, que en el resto de la región, que en la provincia de Antofagasta. ¿Por qué efectivamente es necesario este tipo de estudios para poder hacernos las preguntas? ¿Qué está haciendo la provincia de Loa? ¿Qué están haciendo nuestros profesores de Loa? ¿Mejor que están impactando dentro del aula? Entonces, eso nos hace generarnos preguntas como para ir a buscar esa información, para levantar líneas de investigación que aporten a la región y podamos efectivamente abrir nuevos escenarios de conocimiento. Bueno, vamos a seguir conversando sobre el tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la entrevista de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta con la entrevista de la semana. Hoy nos acompañan los académicos Nicolás Ponce y Pablo Camus. Estamos hablando sobre la escuela y sus actores ante un periodo de cambios. Así es. Un libro que fue editado y que va a ser prontamente lanzado. Y quisiera que habláramos sobre el lanzamiento del libro y que aquí estamos mostrando. ¿Cuándo se va a realizar? Mira, estamos definiendo fechas, fechas tentativas, pero la idea es que puede hacer en mayo, es lanzar el libro a la comunidad y también a cada nivel institucional. Entonces queremos hacer dos lanzamientos para el libro, uno que efectivamente va a la comunidad para que puedan acceder a ellos los distintos establecimientos educativos. Tenemos ejemplares para poder abarcar una gran cantidad de colegios. La idea es que este libro sea una especie de fotografía del sistema educativo regional donde tantos directores, profesores de establecimientos educativos puedan adquirirlo y verse identificados a lo mejor una serie de datos que ahí están presentes. ¿Cuál es el tiraje del libro? ¿La cantidad? ¿Más o menos? Bueno, son alrededor de 250 ejemplares, más o menos. Y van a ser distribuidos en toda la región. La idea es que se puedan distribuir en un levantamiento. Es lo que queremos, es lo que queremos. Además, bueno, está el formato digital, que también va a estar disponible en la página web del Observatorio de Educación, cosa que pueda ser consultado o revisado por la comunidad educativa en su conjunto a nivel regional y a nivel nacional también. Este libro es solo una parte del trabajo que realiza el Observatorio de Educación y quisiera que me contaran sobre qué viene, qué se viene ahora, qué estudio, qué investigación tienen programadas. Sí, bueno, esta es una pequeña parte de todo el trabajo que hace el Observatorio. Tenemos pensado más o menos dos textos de la misma logia que tiene que ver con una con el perfil docente de la segunda región, hacer un zoom netamente a los profesores. Visuales de Perfeccionamiento y después otro que tendría que tener más relación con el tema de los aprendizajes, SIMS, PISA, PSU a nivel de la región, hacer un zoom. Tenemos esos dos trabajos que están ahí en carpeta. Estamos tratando de que ojalá puedan salir, si no es este año, principio del 2018. Estamos hablando de que estos son estudios que traen mucha información, porque hay muchos gráficos, muchas cifras, muchas estadísticas además. Me imagino que debe ser un trabajo complejo. ¿Con qué se han encontrado? Bueno, nos hemos encontrado con siempre las dificultades de poder acceder a estas bases de datos que muchas veces también están en posición del ministerio, de organismos fundamentales que a veces hay que pedir sus permisos, solicitudes, generar proyectos para poder efectivamente adquirir estas bases de datos. Pero metódicamente hemos ido logrando y accediendo a esta información que ahora nosotros la estamos transformando en conocimiento para la región. La información es la información. Ahora, cómo nosotros la estamos trabajando es donde nosotros aportamos desde lo académico a que se genere conocimiento y un conocimiento que nos permita tomar decisiones. A nivel de educación superior nos permite hacernos preguntas de investigación y efectivamente definir líneas, un curso a seguir, que el observatorio en conjunto con Nicolás, con el resto del equipo, estamos permanentemente revisando y permanentemente proyectándonos al futuro. Ahora hay que decir, yo siento que tengo que decirlo porque yo creo que aquí falta Gabriel, Gabriel que también es autor de este libro, el estadístico, él también ha sorteado las dificultades propias de lo que es la construcción y el trabajo con datos y con base de datos. Bueno, ahí hemos logrado sortear esas dificultades, esa complejidad, pero es parte de la vida académica y es parte del trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Porque es un toma muy específico y orientado a un tipo de público que también es muy específico y que es el área de la educación. También ahí hay un rol que tiene que jugar la universidad, Nicolás. Sí, bueno, si bien es cierto que este libro está dirigido a personas que trabajen en el ámbito de la educación, también quisimos abrirlo al público en general, desde ahí en el diseño, en la misma redacción, porque es un libro que podría ser denso con la cantidad de datos que tiene, pero hay un escrito que permite que el lector sea un común, que no necesite trabajar en la educación, pueda acercarse un poquito y tomar el libro y aprender también de él. Más que nada eso, pensamos siempre a nivel abierto, no solamente en el campo educativo, efectivamente es a donde va dirigido el libro, pero también que cualquier persona o lector pueda tomarlo y echarle una ojía y encontrarlo interesante. Interesados también en el tema educacional y en el tema de la reforma. Sí. O sea, la gente común de pie se ha visto, entre comillas, afectada o ve que también podría impactar de alguna forma. Sí. Cuando uno se comienza a preguntar por qué necesitábamos una reforma educacional, efectivamente el sentido común nos dice, la gente que va de pie durante el día, que se enfrenta a su colegio, a llevar a los niños al jardín, al colegio, a la misma universidad, la gente a pie se pregunta, bueno, ¿por qué tanto debate en torno a la reforma educacional? Bueno, cuando nos tomamos el tiempo y empezamos a mirar cómo funciona, en términos del coste de lo que significa educar hoy en día en Chile, de lo que significa acceder a centros educativos que tengan calidad formativa, donde efectivamente hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la matrícula, cuánto nos cuesta, por ejemplo, un buen colegio, todos esos elementos a partir de estos datos se pueden reflexionar, y decir, bueno, empezar a contar respuestas. Yo creo que esa es un poco la labor en la que estamos planteando acá, y obviamente es un trabajo, yo diría que tenemos que siempre plantearlo desde la sencillez. Es una piedra de base en donde nosotros vamos a poder construir. Nosotros estamos poniendo aquí un cimiento para poder hacernos preguntas de investigación que nos permitan, insisto, generar un horizonte, una visión para dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que ir para responder las preguntas de investigación que aparecen a través de estos estudios descriptivos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista, si es muy cortita, es primera vez que tenemos a dos entrevistados en este programa, y queríamos agradecerle que nos acompañaran, y vamos a estar atentos a las próximas publicaciones que salgan del Observatorio de Educación. Les avisaré. Bueno, y así terminamos esta edición de la entrevista de la semana, y nos encontramos la próxima con otro capítulo por OneToff TV. ¡Gracias!